Muy buenas gente y como se encuentran Y sean bienvenidos a la primera parte de Ravenous Muy bien, primero que nada, primero que nada Volvemos con un nuevo juego Increíblemente, lo estamos subiendo este miércoles O Jueves en la madrugada, no se como se podría decir Porque esto se va a subir tarde, así que Está por ahí, lo chistoso de todo es que subí un video el lunes Y no subí nada el martes, y si no subo algo el lunes Subo algo el martes, es como que Nunca me pongo de acuerdo con esos días cuando subo y cuando no subo videos Algún día, algún día voy a subir un video De lunes a viernes Ligerito ahí al hilito, algún día Volverán esos días De gloria donde subía un video todos los días Pero, mientras Aún no pueda, y me estoy dando cuenta que hay un ojo acá Ahora que estoy dando cuenta Vamos a tener que mantenerlo así, ¿no? Muy bien, primero que nada quiero mandarle un gran saludo A Veles Iris, que fue la persona Que me recomendó el juego, de hecho me lo recomendó Miante, la página de Facebook del canal Que está abajo en la descripción del video para que se puedan entrar ahí Y puedan ver las cosas que hago, no hago Las cosas que digo y no digo, ahí En la descripción del video está Ahí para que puedan entrar a la página de Facebook del canal ¿No? A la página del pequeño Sidmar Del tío Sidmar Muy bien Primero que nada ¿De qué se trata Ravenous? Bueno, ese juego Bueno, la traducción sería como voraz, ¿no? Como voraz, hambriento Así que vamos a pasar algo bastante feo en esto Bueno, el juego es un juego bastante especial Porque es de origen boliviano Viene de Bolivia el juego O sea, un juego que está hecho acá en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica De sangre latina, sangre latina Y aparte me gusta mucho Lo que es Bolivia Me gusta mucho el tema folclórico de ahí Así que Cuando vi que el juego era de ese país Dije Tengo que jugar ese juego Tengo que jugar ese juego Aparte, ese juego tiene bastante folclore De lo que es de terror Bastante interesante, la verdad Para... Para tomarlo en cuenta Muy bien El juego... El juego de Santillí Santillí El creador del juego Estamos jugando una versión Que es la versión 1.2 del juego Que... Eh... Es la versión más reciente De hecho Estamos jugando esto el 30 de agosto Y esa versión salió el 27 de agosto Así que Estamos jugando una versión bastante reciente Había salido una versión antigua Pero esto es como una versión nueva, ¿no? Muy bien El juego de qué se trata El juego se trata de que Eh... Somos como una persona que va a trabajar A uno... No sé si va a trabajar como de sirvienta o de niñera Realmente lo desconozco Porque en una parte Digamos la descarga del juego Decía que era de... De... De sirvienta Y en la página oficial de Santillí Decía que era una niñera Yo me quedo con niñera, ¿no? Me quedo con la niñera Porque me lo está diciendo Que hablo de juego O sea... Obviamente Eh... Y llega a un lugar como... A una casa como... Que queda como alejado de... De civilización Se supone que a la persona A la persona que es la protagonista del juego, ¿no? Le dicen que no vaya a ese lugar Porque es un tanto peligroso y extraño Bueno, eh... Ella decide ir a la... A la mierda, a la vida de existencia Ella decide ir, no cabrona como ninguna O cabrón como ninguno Realmente no sé si hombre o mujer Y... Eh... Lamentablemente fue la peor puta decisión De su maldita vida Porque va a quedar la mierda De la cacaca Y todo se va a la... A la chucha Muy bien Estamos jugando esto Siendo un día bastante especial Realmente Eh... Porque... Eh... Estamos jugando un juego de terror Después de que me ocurrió algo bastante... Bastante extraño, la verdad Y realmente ahí quiero... Quiero detenerme un poco Porque... Eh... Fue algo que realmente me... Me aterró bastante lo que me ocurrió Realmente... Todavía me siento nervioso Por lo que me ocurrió Lo que ocurre es que... Pueden ver la cama que está ahí Mi cama es ahí donde yo duermo Y... Paso casi todo el... Casi todo mi día ahí Durmiendo Lo que ocurre es que me ocurrió algo Que hace años Años Que no me ocurría En serio Hace años Que no me ocurría la mierda Que me ocurrió La concha de su madre de mierda Que me ocurrió Lo que ocurre es que me dio Parálisis de sueño Sí Me dio una parálisis de sueño Y fue horrible Horrible señores En serio Hace años Que no me ocurría De hecho solamente me ha ocurrido Dos veces en mi vida Me ocurrió una vez A los 16 años Si no me equivoco Que fue... Eh... Hace tiempo de hecho Fue una sensación bastante horrible Porque sentí como que me empujaban de la cama Me... 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 Me unían para ser más exactos Y me ocurrió ahora Me ocurrió ahora O sea 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Hace 7 años que no me ocurría eso Y me volvió a ocurrir Y fue realmente una experiencia muy desagradable La verdad Sentí que alguien se metía encima Me empezaba a hacer cariño Mientras estaba riendo Y no me toqueteaba De la mejor forma posible O sea Parece que el fantasma Era el fantasma de un tío Porque... Realmente fue horrible Como... Como me hacía... Como me agariciaba La cosa que se metía encima Mientras se reía Se reía La mierda Fue horrible En serio Fue horrible Y yo intentaba despertar No podía De hecho Llegar a ponerme lloroso Porque Fue como cuando ya Pude moverme Fue como... Y me fue la mierda Me fue la mierda En serio Así que estamos jugando Estamos jugando un juego de terror Después de lo que me ocurrió ¿No? Muy normal Lo bueno es que no tengo las luces apagadas Porque no iba a tener las luces apagadas No iba a grabar este juego de mierda O sea No juego de mierda por lo malo No voy a jugar este juego de terror Con la luz apagada Haciendo lo que me había ocurrido Ni cagando Lo bueno de todo esto es que Hoy día voy a dormir en el sillón Voy a dormir en el sillón Que tengo en el living Ni cagando voy a dormir en la cama Ni cagando me duermo en la cama En serio Ni cagando me voy a dormir en una cama Porque En serio Me duermo en esta cama de nuevo Y si me ocurre de nuevo Me cago en morir en los pantalones ahí mismo Se lo aseguro Se lo aseguro Se lo aseguro viejo En serio Muy bien Sin nada más que decir Ya después de contar mi experiencia paranormal Creepypasta Drop cuenta de la historia de terror 100% real no fake Link mega blood Vamos con Primer paso Que será como Lo que comienza ¿No? Antes que eso Bueno el juego tiene Cinco finales creo Bueno creo que está el final normal Final verdadero Y los tres serían como malos No estoy muy seguro No estoy muy seguro Del Cómo va En cada juego ¿No? Así que Sin nada más que decir Vamos primer paso No sé si dije bien el título Ravenos Creo que se dice Ravenos 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 Ahí está Ravenos Creo que se dice San Silis Lo malo que yo para la pronunciación en inglés Soy una mierda No por favor Ten piedad de mí Y de tus hijas Ok ok Parece que nos estamos contando Con un golpeador de esposas ¿Qué clase de monstruo eres? Déjalo ser Déjame ser Después de todos Estos años Estoy casi seguro Que lo que La cosa que me ocurrió Era el fantasma de un tío Porque o sea Esa caricia no era normal Esa era cuando veo La verdadera persona que eres Lo bueno es que no Me acaricia mis partes O sea Eso bueno Tuve decencia Tengo frío Me duele el estómago Ah Creo que ya sé Qué pasó ¿Qué vamos a comer? Ahora Mierda Mierda Ok Ya sé Podemos comer entre nosotros Ah No la pensaste Hija Esta vez no tengo mi jugo De ser por eso Que no tengo jugo Por ahí podré Llenar mi estómago Seguramente Se ha comido entre ellos Te está seguro Muy bien Si te mueres por lo que leí En la página donde Descargué el juego Que justamente te lleva A la página Mamá Que te lleva A la página Del creador Es que el juego Está muy O sea El juego Tiene como ¿Por qué te devoraste A mi hermanita Cada vez Eso se llama Ravenous ¿No? Porque se devoró ¿No? Se comió Se comió La hija La mamá De una Ravenous Una cañiba De una cañiba Lester Dios mío Señor Eso no le gusta A nuestro señor Jesucristo No No te puedes comer A tu hijo No puedes ser tan comunista Para tus cosas Dios La mami Era comunista Parece Ella era comunista Lo que son de Chile Me entenderán Ya como le contaba El juego se supone Que Bueno La gente que lo ha jugado Dice que Hace recordar A los juegos de Uri ¿Qué son los juegos de Uri? Bueno Uri es una Creadora O creador No me acuerdo Porque es de Japón Si no me equivoco Y Y él ha creado O ella ha creado Varios juegos de terror Buenísimos Buenísimos ¿A qué me refiero? Ella Ella o Vamos a decirle ella Porque no estoy muy seguro Creo Paranoia Que lo tenemos en el canal Juegazo Creo De Sandman Que lo tenemos en el canal Juegazo Jueguísimo La Sirena del Pantano Berman Swain Creo que se llamaba Nada que decir Juegazo Y El juego que para mí Es Mi juego favorito De RPG Maker Porque fue el primer juego Que jugué con una historia Genial O sea Con una historia como que Me atrapó de tal manera Que me encantó Y Yo quise seguir en el canal Grabando videos De RPG Maker De hecho Y es de Crookedman El hombre torcido La creadora de Uri Realmente fue un juego genial Deben jugar ese juego Deben jugar de Crookedman Por favor Jueguen De Crookedman Que obviamente Lo tenemos en el canal Es una lista de reproducción Es juegazo Juegazo Una historia Genial En los momentos tensos Te tiene como que No sabes que va a pasar Un final hermoso Hermoso Te hace pensar de tu vida Te hace saber como que No todo es malo en tu vida Que se puede solucionar Y realmente es genial También es genial El juego Este juego Supone que Reveno Te hace recordar Los juegos de Uri ¿En qué sentido? Los juegos de Uri La característica que tienen Es que no se basa En lo de Screamers Para asustarte No como un juego De terror tradicional Como que Va a pasar algo Y te salta algo Y no Sino que se basa En la tensión Del mismo ¿En qué sentido? El juego El juego Tiene muchas persecuciones Entonces Te tensa eso Y nunca te sabes Cuando va a llegar Esa persecución Sino que en un momento Estás jugando Y aparece el monstruo Y te llega la persecución Si te puede salir Una imagen Todo Pero no es un Screamer En sí Sino que es El momento Entonces se basa en eso En el juego Vamos a tener bastante tensión Si es así como Los juegos de Uri Y vamos a tener Harta persecución Y eso me gusta bastante Nivel de dificultad El nivel normal Te ofrece un juego Más tranquilo Con la posibilidad De encontrar más objetos De recuperación Por el contrario El modo difícil Encontrarás Muchos menos objetos De recuperación Y algunos enemigos Te quitarán más vida Ah Va a haber enemigos Y ni hablar del mono Espec Espera Experto Experto Juega Ya que aquí hay Casi inexistentes Objetos de recuperación Y los enemigos Son aún más duros Entonces Selecciona tu nivel De dificultad Ok Normal para mi Normal En esto Cuando te ponen Normal difícil Experto Es porque Normal es fácil Ya es normal Es fácil Modar el modo feto El modo guagua Y yo no soy Del modo guagua Yo Yo soy De la Un gamer De la vieja escuela Bueno no soy gamer Yo juego de la vieja escuela Yo juego cuando salía En Nintendo Cuando tuve Super Nintendo Que aún me acuerdo Cuando mi papi Lo compró En la fila de pulgas Yo soy de eso Cuando jugaba El Super Nintendo Y el Nintendo Yo soy de la vieja escuela De bebé Usanza Cuando iba a la Maquinita Que ya no existe En esta ciudad Así que vamos a poner Modo normal No, no Modo difícil Modo difícil Porque creo que el modo experto Ya es como nivel asiático Yo no soy asiático Yo soy Yo soy americano Así que Modo difícil Creo que el modo difícil Está bien para Para este Para el gameplay Si no estoy grabando Un gameplay Pongo el modo experto Y me demoro Lo que me demore Para terminar esto Pero Hay que mostrar También un poco De nivel jugabilístico Digo yo Digo yo Así que Es difícil No soy difícil ¿Verdad? Se supone que Lo único que me va a En esto O sea En modo difícil Lo único que me va a costar Es que No vamos a contar Muchos objetos de recuperación Y que los enemigos Me van a violar más Que antes O sea Antes me ponía la puntita Ahora no En el modo experto Ya tenía La ñata sin bukake ¿No? Compañía de trabajo Mi compañía de trabajo González Así que te asignaron La casa Blake Blake que ves 36 de la calle North 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 Por vía Carta escrita Que raro Siempre son llamadas Telefónicas Patty Andro Y Son así como Dime Mackenzie Son raro Ah Como parece que Hay envidia Hay envidia Wendy Smith Ok Casa Blake De la villa North Se dice Que está maldita Ja 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 Ah no Que chistoso Que esté maldita la casa No Chistosísimo Graciosísimo Compañía de trabajo Así como que Chicas Es la misma broma De hace dos meses Ok Parece que la protagonista Va a ser Patty Sacando conclusiones Por lo que estoy viendo Después de eso Yo no me creo Esas historias Desde que rituales satánicos O maldiciones en una casa Uy Hija mía Te viene Pero te viene Negra Ahora que te va a pasar Ok La pequeña Wendy Que me está diciendo Pero esos niños Si que eran del diablo ¿No crees? Pues tampoco Si que eran unos niños Muy tranquilos Ah O sea Son niñeras Parece que eran niñeras Y Pese así De todos modos Necesito el dinero Sabemos muy bien Que trabajar de niñera Es un trabajo Que poco recibe Y mucho da Poco recibe Mucho da No será mucho da Y poco recibe No entendí eso Exacto Debes ir Patty Haz tu mejor esfuerzo Para soportar a esas bestias Me acuerdo de Patty Del personaje de Arnold Patty Patty La gigantona Debe ser cabrón Esa mina O sea Ni siquiera Le van a hacer daño A los monstruos Debes ser esa Patty Lo haré Eh Cuidado con el demonio Ja 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 Se me cayó el carnet Diciendo Hey Arnold La serie de Arnold Ya estoy viejo Ya estoy viejo ¿Por qué no te calles un rato? Ja 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 Bien dicho Sí, cállate O sea No es bonito Que te digan Oye Voy a ir a trabajar La casa está maldita Este sexual es satánico En esa casa Pero no te preocupes No, no es bonito Yo me voy a trabajar Tocándome el puto Porque no sé Debería que hacer Y así Patty Andrews Andrews Andrés Andrés Vamos decirle Patty Patty Fernández Una niña joven De tan solo 25 años Una niñera joven Yo escuché niña Una niñera joven De tan solo 25 años Yo dije niña Que mierda Emprendió su camino Hacia la casa Blake Es como los crímenes En la calle Mork Deben leer esa historia De Algaran Pob Buenísima Taxista Buenas noches señorita ¿Hacia dónde la llevo? Es en un taxista El taxista es Buenas locas ¿A dónde vamos? Es un buen taxista A la calle Northsum Por favor Ah, mi hijita Vamos al tiro Sí ¿La llaman? Oh Ey, buenas noches Soy Quentin Jones No sé cómo sería Realmente yo Con los nombres gringos No me digan cómo se pronuncia Porque nunca lo sabío Y nunca lo sabré, creo A no ser que tome un curso en inglés Estoy pensando tomarlo Ok, Quentin Jones Ah, señor Jones Ya voy en camino a su casa Por Quentin Tarantino ¿Será? ¿Por eso se llama así? Por Quentin Tarantino ¿Tardará mucho? No, no Voy en taxi Y ya estoy cerca En unos 5 minutos estaré ¿Ok? Eso espero, señorita Va unos cuantos minutos tarde Y ya tengo que irme Tiene que irse donde el amante No se preocupe En serio Uff Disculpe ¿Calle Northsum? Sí Calle Northsum Número 36 ¿Y qué asuntos tiene ahí? Digo Es una zona Poco habitada Perdone Pero no le importa Ah, cortante O sea, el garcita quiere tener una conversación Entre cliente y tarcita Y la pequeña Patty Parece que no Quiere escuchar música solamente Ver su Facebook Ver su Instagram Lo siento Solo que He oído cosas sobre algunas casas De esa zona Y ¿Y? ¿Están malditas o algo? Ya me lo comentaron Y créame No frenaré Estos son los momentos en la vida Donde uno dice O sea, si Si Patty hubiera dicho Sí, ¿sabes qué? No voy a tomar ese trabajo Pam Y ahí termina Y comenta los créditos Hubiera sido como eso Pero no ocurre Oh, este que había escuchado Perdone No era mi intención molestarla Mmm Calle Northsum Número 36 Ya estamos aquí Muchas gracias Patty pagó el debido Lo debido al tarcita Se bajó del vehículo Se dirigió hacia adelante Estaba enfrente de la casa Blake Ok, si estoy hablando un poco mal Que me estoy dando cuenta Es porque no me estoy tomando jugo Aunque no lo crean El jugo es primordial Cuando grabo videos Muy primordial Cualquier líquido es primordial Porque cuando yo hablo Muchas veces se me seca la boca Entonces me cuesta pronunciar algunas palabras Y con esto Mantengo hidratada la boca Y puedo hablar mucho mejor Por eso Me estoy trabando un poco Pero Especialmente voy a estar Y no mucho jugo Porque se me olvidó De hecho Porque ya estaba grabando Y me vi que no tenía el jugo Se me olvidan las cosas Ok, pues estaba frente a la casa Blake Vamos para acá Por si acaso Acá está el gorrito Últimamente no he usado mucho el gorro No sé por qué Todos me hablamos mal de esta zona Y de esta casa Y sin embargo No se ve así de mal Porque está ahí afuera O sea Aún así Debo admitir que los comentarios Que he escuchado No me animan a entrar Me puedo ir Dígame Dígame que hay un final Que me puedo ir No puedo irme Es un trabajo Y necesito el dinero Uff Tan solo una noche Pati Una noche solo Además los fantasmas No existen Eso es lo que te dicen Y otros dicen que no Otros dicen que sí Otros dicen que existe Lo OVNI Otros dicen que existe Pin Grande Otros dicen que existe Sigmar Y sí existe Sigmar Acá está Buenas noches Pati ¿Cierto? Oh señor Jones Oh elegante Ahí con traje Ahí de etiqueta O sea Sí compadre Estamos hablando ahí Con un narco Un narco Que se viste de traje No cualquier narco No Sino un narco Que le gusta parecer Así hombre importante Buen narco Buen narco Sí Buenas noches Perdone la tardanza Sí Apresurio de entrar Por favor Tengo que irme De inmediato Ay pero Métame la casa Por último Entendido Lindo lugar Sí Acogedor Pati Siéntete como en casa Puedes ver la televisión En la sala de estar Si deseas La habitación se encuentra Más adelante Dudley Mi hijo Está en su habitación En el piso superior Sin embargo Ya está dormido No despiertes O realicidad Un alboroto Ah o sea Se nos hizo el trabajo fácil O sea Vamos a dejar al niño Chico durmiendo Mientras nosotros vemos tele Y seguramente Pregula sucia Así que todo va bien Si tiene hambre Prepara cereal Con leche Y si tiene sed Sirvele chocolate caliente O agua Todo eso se encuentra En la cocina Obviamente chocolate caliente No le voy a dar agua al niño O sea Merece algo mejor Merece algo nutritivo Aunque si no me equivoco El agua es más sana Que la leche Más si de chocolate No sé Si es milo Si es milo Le sirve el milo Porque el milo Te hace grande No es como yo Yo no tomé milo Cuando chico No sé por eso Soy pequeño de estatura Pero milo un metro setenta Pero soy pequeño de estatura A comparación con mi amigo Que todos son más altos que yo Todos Todos Sin excepciones Solamente uno es más chico que yo Y decimos enano Porque es más chico que yo Justamente Ok Podemos sacar comida Yo creo Digo Un poquito de cereal Que saquemos nosotros No leemos al niño No creo que le moleste Ella tiene siete años Como te lo comenté En mi carta Lleva al baño solo Con eso No hay problema Ok Se limpia el culito solo Eso es bueno Hay que limpiar el culito Sé que es un niño grande ya Pero En esta zona Tan deshabitada No puedo dejarlo solo Entendido Ok Mech Hay una bolsa de babas fritas Y una lata de café En la cocina Son para ti ¿En serio? ¿En serio? Me van a dar Papas fritas Una bolsita de babas fritas Que vienen como dos papitas Y una lata de café Que ni siquiera me gusta el café Ni siquiera me gusta el café De hecho la única cosa Que tomo el café Son esas de maquinita Que No son café en sí Sino que Es cappuccino Que se le echa leche Y todas las cuestiones No dan un café en sí Y eso para mí Y el niño Se le da cereal con leche Chocolate Por favor Prohibida con las niñeras Pay for niñeras Por favor Por favor O si prefieres otra cosa No dos en servite Chocolate caliente No tan bien Ah, ya, ya Te salvaste La papa Aún te enoja con las papas Porque no me gusta la paga frita O sea, no es que no me gusten Pero no como mucho Esas de bolsa Sino que como las caseras Las de bolsa No me gustan mucho De hecho casi Prácticamente no compro Y las veces que comien Son jugando Compran Y me convido En serio Muchísimas gracias Vamos a sacarle cereal El cabro chico mierda Total, está dormido No va a ser problema Ah, y el teléfono Se encuentra en el comedor Por si algo raro pasara O si estuviese alguna pregunta Igualmente ya tiene Mi número de móvil ¿Verdad? Sí, claro Lo tengo todo Adiós, guapo Ya me tengo que ir Cuida muy bien De doble Chao, guapo Cuento contigo Llegaré cerca De las once y media Ok, ¿y qué hora es? Las diez No sé qué hora es A ver Son las nueve y media Va a llegar Dos días No se preocupe Que le vaya bien Y se fue Uy, qué bonita la casa Qué legancia la de Francia Así que el niño Ya está dormido Bien, jajaja Dinero fácil Y esta casita Mía toda la noche Como que sea Una ladrona de banco Ahí roba todo El señor Quentin Tarantino Digo Jones Se fue Dejando a Batty sola Mientras Zeta veía televisión Más tarde Comenzó a llover Ahora En vivo y en directo Les presentamos El grupo femenino Rock and roll Sexy Yellow Boost Tocando la canción Ah, qué buena canción Por fin Está escuchando rock Eso, bueno Pati, pati Ya me cayó bien No, no, no Escucha reggaetón La hija de puta No, no Escucha Maluma Buena música Buena música Tiene que sobrevivir Nuestra misión Es hacerla sobrevivir Oh, oh Bien Me gusta el estilo de rap ¿No? Extrañaba el rock De este canal de televisión Ahora solo colocan Basura Bien, hija mía Ella me entiende Ya son las 11.31 El señor John Llegará pronto Y hasta ahora No he ido a ver al niño Soy una terrible niñera Creo que debería Echar un vistazo A su habitación Tan solo por si acaso No va aquí Pero No, no Ya Ahí está un pati Tenemos el personaje pati 25 años Niñera Tiene salud 10 Magia 10 Tiene magia Debe ser alguien Alguien cabrona Ok, objetos Ninguno Alimentos Ninguno Ya Voy a investigar primero esta área Obviamente ya Me puedo ir en diagonal Eso es bueno Porque así voy a poder escapar O voy a poder hacer otras cosas Un televisor Que debería aprenderlo Vamos a dejarla ahí por mientras Voy a investigar por acá Ya, vamos a ver unos 10 minutos más Y creo que lo vamos a dejar acá Libros de ciencia ficción y fantasía Están aquí Eh, no puedo tomar ninguno No Unas lindas flores amarillas Ok Ok pati No creo que le moleste Si garabateo sobre esta hoja Ah, punto de guardada Bien No le voy a mentir Si yo veo una niñera Si yo traigo una niñera a la casa El día que tenga hijos Y me pone en una hoja A punto de guardada Tanto Pienso que es una loca de mierda Obviamente esto parte del juego Pero Ya, vamos a guardar Un poquito más Acá hay algo Un dibujo de un mapa Parece un laberinto ¿Lo puedo tomar? Ah, no Lo puedo tomar Ah, ya Vamos a encender la tele ¿Qué pasa si no entiendo? Vamos a dejarla ahí No, para darle Aquí hay un interruptor Eh, para apagar O sea, apagar Ah, tiene un interruptor en la casa Ya, vamos a dejarla prendida No creo que Tenga que hacer algo Oh Vamos a prender Voy a dejarla la luz prendida Porque Estoy casi seguro que el motor Le asusta a la luz Eso es lo que me dijeron Cuando los chicos Con el resto de la casa Aquí hay flores bien conservadas Bien, mi chiquitín Diversas cosas Nada interesantes Diversas cosas Nada interesantes Acá un torreloj El reloj marca la 11.32 Ya, pensé que el reloj del juego Iba a estar al acorde Con el reloj de La casa Pero no Uy, la casa Es un laberinto La casa mierda Ya tengo Una, dos Tres Trocua Y cosín Un pequeño cofre Necesita llave Ok Acá Está ahí Arturo Prochacón Vamos por acá primero No hay razón de irme ya Ah, ok Esa es la Oh Yo lo vi Yo lo vi Vi como se movió esta Esta mierda Oh Ya No vamos a investigar esto todavía Ah Ya, esta es la cocina Ahí había algo Había algo Este debe ser el comedor Y ah, esta es la entrada principal Ah Vamos a prender esto Ya Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir en orden Primero voy a guardar Guardo bien Y Vamos por acá Voy a investigar primero esta área Ya, acá hay algo Esto es lo primero que vamos Eh Me estoy dando cuenta Oh Ah, un tubaño Ah, no, no, no Esto hay casi limpia Se limpia la ropa Es como una logia Por ahí decirlo Eh, medicina Jarabi Y pastillas Una maceta está vacía No como el resto de las macetas En la casa Manualidades y cosas variadas En esta casa se conservan muy bien las plantas Y no pueden ser artificiales Hay una escotilla por el sótano de la casa Pero necesita llave, ok Esto es para el segundo piso No voy a investigar el segundo piso todavía Voy a investigar todo el primer piso Encender el interruptor Aquí hay una caja Adentro hay un montón de cucarachas Ok, baratas, ¿no? Junto con un objeto brillante Qué asco ¿Y no puedo tomar el objeto brillante? Ah, no No me va a dejar de tomar el objeto Dos envases con detergente Ropa húmeda y mohosa Se encuentra ahí Qué asco Ok, mohosa O sea No la han entendido nunca ¿Qué pretende? ¿Que me ponga a hacer la colada? La colada Bueno, según lo que me dijeron ustedes en los comentarios Era hace tiempo Era como lavar la Lavar la ropa, ¿no? Voy a hacer la colada Acá se llama lavar la ropa Ya, vamos con la siguiente parte Que era la cocina justamente Vamos a encender No se ve nada No se ve nada No se ve nada Especias de cocina Estales como orégano o pimienta Un lavaplatos brilla en el desagüe Pero no puedes agarrarlo, ¿ok? Ya, hay varios objetos que parece que voy a tener que conseguir El del lavaplatos El de la caja con las baratas ¿Cuál más? Creo que era ese y otro más Ah, la escotilla también tengo que ver Y el cofrecito que justamente está en el pasillo Un refrigerador dentro de él 50 antipersos productos vencidos Junto con la su envase de leche chocolatada Pero, o sea, está vencida la comida ¿Por qué le voy a dar comida vencida a un niño chico? Un microondas en él sale un terrible olor a quemado ¿Acá hay algo? Receta para banqueques Dos huevos, una taza de harina Una taza de leche En esta casa gustan de la cocina Pero cocina vencida No me he dado cuenta A veces que no se dan cuenta que Las huacaducan Digo yo Un seto con pan No se ve en muy buen estado Una taza de té sucia Una taza de té sucia Un seto con manzanas, plátanos y uvas Y demás frutas Parecen podridas Diferentes alimentos no se conservan en buen estado Artefactos de cocina varios ¿Acá hay algo? Aquí está lo que me comentó el señor Jones Delicioso café ¿Has obtenido lata de café y bolsa de papas fritas? No se ve nada No se ve nada No se ve nada Ah, ahí encendí Ah, tenía dos luces ¿Cómo no está bueno? Ah, espérate un momento Claro, ahora se puede Algunos platos y varios cubiertos Libros de cocina están puestos de aquí Y especias extrares con morenana o pimienta Ya, yo tengo que encender las luces Si no encendo las luces No voy a ver una mierda de hecho Interesante Vamos a guardar Ya, tengo el primer objeto Vamos por acá Y esto es el comedor Debe ser Voy a encender Ya Siempre te voy a tener que encender las cosas Ahí está el teléfono Aquí hay una silla tirada Hay un librito Aquí hay platos y varios cubiertos Exactamente lo mismo Una pintura de atardecer muy hermoso Vino, me encanta el vino A mí no Me gusta el vino blanco solamente Tantas pinturas Ok Aquí hay platos y vasos cubiertos Exactamente lo mismo ¿Acá hay algo? ¿Has encontrado bolsa de galletas? Debe ser una tritón Una frac Ayer fuimos al campo Yo estaba alegre A defensar el resto Comer pizza y jugar mucho Reír con la familia A pesar de que todos pronto morirán ¡Qué profundo! Ok Bastante profundo lo que están escribiendo No se entiende mi pizca de... Pone algo detrás Pista Solo las mayúsculas ¿Qué podría ser? Solo las mayúsculas Voy a leer esto de nuevo A-Y-I-A-Y-C-R Entonces sería A-Y-C-R ¿Algo será? El teléfono necesito usarlo ahora Ok A-Y-C-R Estoy sacando la lógica por el tema de las mayúsculas Seguramente tiene que ver con lo que vimos ahí Guardo Ya, vamos a la otra habitación Y ahí subo al segundo piso Ah... ¿Esto ha encendido esto? No debería irme aún O sea, estamos en el lado trasero Era el lugar trasero Voy a encender esto Vamos a investigar esto de acá Una frase pintada en un linzo Se ha colgado aquí El libro del que te cocino está puesto aquí Ah, que... Hay un chévere en esta casa Algo decía Textos sobre gastronomía están puestos aquí Hay un chévere en esta casa, ok Debe ser el... Debe ser como lo que vimos en el principio Seguramente la mami de Dudley Bueno, el libro de ciencia, ficción y fantasía Están en la lantería Solo reconozco a Asimov Mi idea del resto, ok Cuántos infantiles varios Asimov Nunca he leído un libro de él Si no me equivoco Un cuadro inquietante está colgado en la pared Dentro hay lápices y bolígrafos Nada especial Hay una soca aquí Cosas varias, mejor no tocar Tocaron una mierda Hay una plantita Tocaron la antigüís Y acá no hay nada No me puedo ir de acá Y tenemos la última habitación Que creo yo Que es el tobaño Acá hay algo extraño Lo acabo de ver Dentro de lápices Nada especial ¿Qué es esta mierda? Es solo un cubo con agua Es grande pero está vacía, ok Aquí hay una lámpara de aceite vieja Pero parece que puede funcionar un rato más Has obtenido lámpara de aceite vieja Bien Un lavaman Una interesante Un ventilador Ahí cuando Se tiran su cagadida Media Media pasada Axila Un cubo de basura Y no tengo necesidad de usarlo ahora ¿Ok? Listo Investigamos todo esto Ya voy a guardar Y ahora vamos al segundo episodio directamente Seguramente no me ocurre nada acá Por el tema de que Tenemos que ir de hecho a la habitación del niño Vamos a poner ¿Acá hay algo? No Hay mugre de mi pantalla Y como les contaba chicos y chicas Voy a dormir hoy día en el sillón Porque no voy a dormir en mi cama Ni cagando De hecho no sé por qué estoy acá en la pisa No debería estar acá en la pisa Hay algo malo Hay algo malo aquí Oh Acá hay un punto guardado Eh Puedo prender la luz Vamos a prender la luz Mira también Qué chica No hay nada adentro Nada adentro Nada adentro Ha sostenido sumo de naranja Bien Hoy he encontrado otras cosas Seguramente en el modo experto No me iba a encontrar con eso ¿No? Si En otras palabras Bueno Realmente el tema es su poder vivencia En sí Porque el modo experto decía No decía algo que los moths iban a ser más rápido Nada por el estilo Sino que decía que Iba a encontrar menos objetos Y los moths iban a pegar más fuerte No que iban a ser más rápido En otras palabras Podía haber guardado las cosas Y Podría haber sobrido Un modo experto Ah no Acá nos quedó a la mierda Los voy a guardar A la mierda Ahora sí Ahora sí voy a ir Ya Acá debe ser Interruptor Enciende las luces Ay Esto no se ve bonito Es como la mansión de Resident Evil Libros de informática No te interesan No se puede abrir Ni cita A mí sí me interesan Los libros de informática Libros y más libros de fantasía Estos libros por los orientos aquí Nadie se enteraría si llevo uno Pues no te voy a llevar uno No te voy a poner a robar Libros y más libros infantiles Deben ser para el niño Obviamente Esta es la visión del niño Debería haber al niño No Punche tu madre A retirarse Voy a ir al menú Voy al título Voy a volver al punto de guardado Porque quiero investigar Primero todo Tengo el zumito de naranja Vamos de acá No sé si Guardo el zumito Sí Ya no queda nada Ya Vamos a ver esto rápido Ya Vamos por abajo Bellas flores Tengo la habitación Ya tengo 3 habitaciones acá Vamos por acá primero Necesita llave Ok Eh Para acá Necesita llave Y No existe necesidad de ingresar Pero No me deja ingresar Ya O sea Prácticamente sí o sí Tengo que ir a la habitación del niño Siempre asegúrense de revisar todo Porque a veces Se puede pasar algo Algo por alto Y Todo se va a la mierda Ya Tengo que ver Alto pequeño Vamos a encender las luces Seré cabrona Pero no tanto como Voy a venderle las luces A un niño Mientras duerme Yo sí Ok Vamos a revisar las flores Me voy a distinguir con claridad Lo que es ese sujeto Pero si es un flor Hija de puta Un armario Acá hay un librito Ya parece que no voy a poder Investigar nada acá No voy a mirar adentro Aquí no hay nada Aquí solo hay libros De títulos Cuentos en verso Para niños perversos Llama tu atención Pero que demonios es esto Cuentos en verso Para niños perversos ¿Quién le compró Ese libro a un niño? Libro de matemáticas Para niños Están aquí Viene su niño Que se educa En uno de ellos Pone algo Ahí están las mayúsculas Era Hace Ya Entonces sería 1526 6 Ya Es parte de puzzle Por el tema de las mayúsculas Ahí lo tenemos Solamente las mayúsculas Y la mayúscula En los números Esa parte del puzzle No entiendo que significa esto Ya no entenderán mi chica No logra el tinio Con claridad Lo que es Los objetos Son dos peluchitos Hija de puta Un casco vikingo No un casco medieval No exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Cositas para dormir Y no Ok Y acá está el pequeño Ya nos vimos el pequeño Vamos a la mierda Pero si está el niño acá Mira, mira, mira El niño duerme bonito Está totalmente dormido Parece que nada malo Dele ha pasado Mención cumplida Regresaré a vertele Vamos a la mierda Rápido, rápido, rápido ¡Ay, mierda! No va a tratar No va a tratar, weá No, no, que nos fuimos a la mierda ¿En dónde estoy? Mis ojos Ah, duelen mucho ¿Qué fue esa cosa? No No sé qué es lo que está pasando Pero tampoco fue Tampoco sé Qué fue lo que me atacó Pero tengo que salir de aquí A toda costa Y el niño Mis ojos realmente duelen Lo veo todo Más oscuro Estamos en la De hecho estamos en la Como en la logia De nuevo Mierda Creo que cambió El splatter de Patty Estoy casi seguro No se veía tan así Tengo la lámpara de aceite Ah, ah Me quitaron vida Uy, la La cosa de mierda Me quito vida No, prende la luz Hija de puta Ya, vamos a Pasar de acá Y ahí vamos a guardar Muy bien, guardo Quiero ver la televisión A ver si me dice algo Ah No suelo depender La televisión Ok Lo voy a dejar hasta acá Creo cansado mucho Y aparte yo llevo más de 30 minutos Y la idea es tener el video ahora Porque van a ser las 10 De hecho Y vamos a ver Si puedo tener el video Ahora tempranito Muy bien Esta fue la primera parte De Raminos No se si lo estoy diciendo bien Soy una mierda Para la inglesa Así que es la pronunciación No me va a salir muy bien El juego me estaba interesando Bastante De hecho Ahora con lo último que pasó Me interesó mucho más Muy bien Estamos siendo una niñera Estamos cuidando un niñito pequeño Que está durmiendo Muy normal el niñito Todo normal Hasta que justamente Vamos a ver al niño Y apareció una mierda Que aún no se que era Pero me atacó Me atacó Y parece que ya comenzó Todo lo feo Pero me estoy dando cuenta De algo Parece que Hay algo Bueno Hay algo Que hay algo extraño En la casa Hay algo muy extraño En la casa Porque La comida Está vencida Los libros están polvorientos Es como que Es como que la casa Está abandonada En sí De hecho Si lo ponen En la casa Está abandonada En sí Pero por qué Digamos Si nos dan comida Todo Porque está todo vencido O sea Como que Es como que Hay gente viviendo acá Y no la ves Y eso como que Me tiene como algo extraño Le dijeron a Paty Que no fuera a la casa Lamentablemente Fue la La mina mierda No tenía que haber ido Yo no hubiera ido Pero Ya saben como esto Esto es un juego de terror Y es que Mantener la lógica Del juego de terror No ir cuando nadie Todos dicen que no vayas Tú ir No más Ahí Bien cabrón Pero bueno El juego me está interesando bastante La verdad Me está gustando mucho Si Tiene que Tiene un poquito de influencia A lo que es Uri Por el tema de Que No fue un crimen En sí Sino que Vino un monstruo Y me atacó Y Me fue la mierda Con eso Pero Seguramente Por eso va a haber persecución De todo lo demás Así que Hay que tener cuidado Recuerden que va a haber enemigos En este juego Según lo que nos puso El principio del juego Así que Tenemos que esperar lo peor Y poder sobrevivir En base a eso No pienso ocupar todavía Los alimentos Porque solamente perdí Dos puntos de vida Dos puntos de macha O sea Nada más Quiero que pueda sobrevivir con eso Y Hay que ver cómo sacar los finales también Pero Ahí lo vamos a poder ver Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no has suscrito todavía Al canal Recuerda subirlo muy seguido Le das de me gusta A la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Aparece en todo el canal De todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Recuerden Mañana ya sería Creo que la parte Cuatro No me acuerdo Si las tres o las cuatro No estoy muy seguro De De un asobi Y obviamente Pasado mañana También la parte Que lo que necesite Seguro de las cuatro O la tres No me acuerdo De off Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se viene a la gente Bye Ay Todo si fuera a mierda Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Puta cama Puta cama Voy a tener que dormir El sillón Por la puta cama Ya no puedo confiar En mi cámara ¿En quién confío? ¿En quién? No sé Tal vez en el juego En el juego